El hombre que tengo Eso no es un cuento Me da la comida Con el gusto adentro Me da la comida Con el gusto adentro El hombre que tengo Eso no es un cuento Me da la comida Con el gusto adentro Me da la comida Con el gusto adentro Mi marido me lleva a la cama Mi comida ya caliente Cuando me la están comiendo El hombre que tengo Eso no es un cuento Me da la comida Con el gusto adentro Me da la comida Con el gusto adentro Me da la comida El hombre que tengo Eso no es un cuento Me da la comida Con el gusto adentro Me da la comida Con el gusto adentro ¡Qué lindo! Con el gusto adentro El hombre que tengo Eso no es un cuento Me da la comida Con el gusto adentro Me da la comida Con el gusto adentro Si me pongo a cocinar De ese pan Estoy contento Porque siempre Le cocino Con el gusto adentro El hombre que tengo